Hola, soy Juan Antonio Ochoa y soy Agile Coach en la disciplina Agile España de BBVA. En este podcast vamos a hablar sobre Kaizen, qué es, cómo surgió y por qué es útil para ti. Todo comenzó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en un país totalmente devastado, Japón. Imagínate, estamos en el año 1945. En Japón vivían 115 millones de personas y contaban con muy pocos recursos naturales, sin materias primas ni energía y había escasez de alimentos. La industria japonesa estaba destruida por la guerra y sus productos no eran consumidos ni siquiera en su propio mercado, porque los consideraban de muy baja calidad y con un diseño obsoleto. Los procesos productivos en Japón tenían que reinventarse. Era necesario hacer las cosas de otra manera. En 1949 se creó la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros, la JUSE, para reinventar los procesos productivos. La JUSE invitó a varios expertos estadísticos en calidad, como Eduard Deming o Joseph Durant, y en este contexto se fraguó el concepto de Kaizen, un nuevo concepto. ¿Qué es Kaizen? Kaizen es una palabra que, etimológicamente, proviene de dos términos japoneses. Kai, que significa cambio, y Zen, que significa bondad, algo bueno o algo mejor. La esencia del Kaizen es la búsqueda permanente de la mejora continua. Y esa mejora continua involucra a toda la organización y trasciende al ámbito empresarial. Kaizen afecta a nuestras vidas y a nuestro entorno, porque se basa en esa necesidad humana de querer hacer las cosas un poquito mejor cada vez, y en la creencia humanista de que todas las personas queremos superarnos día a día. Por ello, debemos entender Kaizen como un camino, no como un objetivo en sí mismo. Y es por esto por lo que algunas personas consideran Kaizen como una filosofía. A lo largo de los años, Kaizen fue desarrollado e impulsado por Masaaki Imai y su Kaizen Institute. Masaaki Imai es hoy considerado el padre del método Kaizen. ¿Y cómo se hace Kaizen? El método Kaizen comienza identificando qué es lo que nos aporta valor, cuáles son nuestras necesidades, las de nuestros clientes y las de nuestra organización. Y esto es algo que aplica tanto en nuestro ámbito personal como profesional. Una vez identificado qué es aquello que nos aporta valor, el método Kaizen observa todas las actividades que desarrollamos hasta conseguirlo. Y en este punto, Kaizen busca qué podemos hacer para conseguir una mayor satisfacción, para obtener un incremento de ese aporte de valor o para conseguirlo antes. Y aquí se pone en marcha la mejora continua. Buscamos de forma constante la manera de reducir, transformar o eliminar todas aquellas actividades que no aportan valor y a las que Kaizen llama desperdicios. En esta búsqueda constante de la mejora, Kaizen involucra a todos los participantes de la cadena de valor. Todas las personas tenemos la responsabilidad de introducir mejoras. Mejoras que aporten más valor, mejoras que aporten valor antes, mejoras que aumenten la calidad de nuestras entregas. Kaizen se apoya en aquella premisa que nos regaló Albert Einstein cuando dijo Si siempre hacemos las mismas cosas, los resultados siempre serán los mismos. Por ello, Kaizen nos invita a todas las personas, a toda la organización, a ser inconformistas, a ser valientes, a introducir cambios y a observar y medir el resultado de los cambios, para así aportar más valor. Y hasta aquí nuestra píldora Agile de hoy, en la que hemos querido compartir contigo la historia de Kaizen. Seguiremos contando en próximas píldoras las oportunidades de transformación que te ofrece el mundo Agile. ¡Te esperamos!